Se fue, se fue, se fue, se fue. En medio del dolor, se derrumbó la segunda casa en la parroquia de Insiliví en el Cantón Sitchos. La realidad que viven los comuneros es triste. La montaña de a poco se está trizando. La tierra se derrumba, llevando todo a su paso. Primero me fue el derrumbo, y de ahí la casita dejé cositas así, el medidor de la luz, todo arreglando. La casita se fue, acabó el terreno, me quedé así. Yo estoy durmiendo encima afuera en una carpita. El miedo es permanente en los habitantes de la comunidad de Tumbuzo. Helios han tenido que sacar sus cosas y viven con la angustia de perderlo todo. Y ahí al otro día ya vino haciendo de partir del cuarto. Y ahí siguió, siguió, y así destruyó la casita. Tenemos miedo de estar, y a una señora de Sitch nos dejaron allá para que salga de aquí, no queremos estar aquí. Los dirigentes de la parroquia buscan la forma de ayudar a los comuneros. En su trabajo de territorio han identificado los sectores más afectados y que están en peligro. A nivel de la parroquia Isinibia estamos con 17 familias damnificadas prácticamente. Pero justamente acá, a mi lado derecho, tenemos 5 familias que están prácticamente en el deslave. Al frente igual son 5, 10. En las otras comunidades igual hay casas trizadas. Hay familias que de verdad han perdido casi la mitad de la vivienda. Todos piden la atención de las autoridades a nivel nacional. Cada instante viven en medio de la zozobra al ver que los derrumbes continúan. Miren cómo están viviendo en la mitad del deslave la casita. Y en eminencia de que se vayan todas las casas que están en la parte de arriba. Con una maquinaria tipo excavadora podemos desviar el cauce del agua y podemos prevenir muertes. Dios no quiera, puede pasar cuantas cosas. Técnicos del gas provincial realizaron una visita de campo para analizar la problemática que viven las comunidades de este sector. Por las características propias de cómo está el deslizamiento, cómo están los escarpes que se pueden ver de manera visual desde cualquier rango, en un momento dado van a propiciar que todo este proceso llegue a su fin, que sería el desplazarse completamente. En una zona donde la recomendación es que no se intervenga. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Gracias por ver el video.